Ahí te va gente Ahí te va Marley Me enseñaron un mal momento pero Vamos a cantar de no Por eso le ríen la suelta a mis santujos Por no tener conciencia de aviso Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que he tomado Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien yo amaba Y hoy estoy como estoy con mi alma ruta ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Por así te peguero Es que atacó la traición y al fin te la cobrero Por eso le ríen la suelta a mis santujos Por no tener conciencia de aviso Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por eso le ríen la suelta a mis santujos Por eso le ríen la suelta a mis santujos Por eso le ríen la suelta a mis santujos Y hoy mis santujos Y hoy fin te la cobrero Por no tener conciencia de aviso Por eso le ríen la suelta a mis santujos Por eso le ríen la suelta a mis santujos Por eso le ríen la suelta a mis santujos Ya sé en un sur